Aquí estamos, grabando de nuevo la canción 34. Bueno, no pasa nada porque de 34 una haya que grabarla dos veces, no hay ningún problema. La quiero dedicar a la gente que está en la UCI, para darles mucha fuerza y para darles mucho ánimo y decirles que se puede salir perfectamente y que lo van a hacer. Así que un abrazo muy fuerte a todos los que estáis en la UCI. Espero que alguien os haga llegar el mensaje. Y nada, esta canción es para vosotros, hoy domingo 19 de abril, para que volváis a casa lo antes que posible. Mucho ánimo. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los hielos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza. Es mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil de empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá. Y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los hielos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza. Tentar al futuro con el corazón, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los hielos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza. Tentar al futuro con el corazón, vale más poder brillar, que solo buscar, ver el sol. Tentar al futuro con el corazón, saber que se puede, querer que se puede, querer que se puede. Tentar al futuro con el corazón, vale más poder brillar, pintarse la cara, color esperanza. Tentar al futuro con el corazón, vale más poder brillar, pintarse la cara, color esperanza. Tentar al futuro con el corazón, vale más poder brillar, pintarse la cara, color esperanza. Tentar al futuro con el corazón, vale más poder brillar, pintarse la cara, color esperanza. Tentar al futuro con el corazón, vale más poder brillar, pintarse la cara, color esperanza. Tentar al futuro con el corazón, vale más poder brillar, pintarse la cara, color esperanza.